Estamos acá con Gabriela Mijanich y le damos un reportaje ¿Qué le parece el torneo? Por el momento es bastante aburrido ¿Bastante aburrido? ¿Por qué? Porque sí, porque falta gente Falta gente, ¿te parece? Bueno, pero estoy yo acá Bueno, sí, pero no es suficiente No es suficiente ¿Qué te pareció el número 12? Que soy yo a ir jugando al fútbol Bárbaro, el mejor, lejos Lejos Uy, comiéndola, agarramos Qué justo Bueno, tomá Chusi No se escape, no se escape Acá está, acá está, acá está, la agarramos Bueno, estamos con la chica ¿De dónde son? ¿De Fuentes, chica? Estamos con la chica de Fuentes Y bueno, si puede mostrar la cara, mejor Ahí está, párense, párense Bueno, una reflexión del torneo ¿Qué le pareció la participación mía en el fútbol? Buenísima Buenísima ¿No me viste? No, yo tampoco Bueno, pero te imaginaste que de verdad se vio muy buena, ¿no? Sí Bueno, y la reflexión del torneo, ¿qué te parece? Malísimo Malísimo No, no, esto está bueno, está bueno Está bueno, divertido Sí, falta música, pero ¿Falta música? No hay problema, lo conseguimos en cualquier momento Ah, bueno, ya ¿Y vos qué opinás? Está muy lindo el torneo Como todos los torneos de Arnold, muy lindo Divertido Sí, pero falta música Falta música Bueno, yo voy a buscar el One Vamos a buscar el One del Chusi Petroco, el Fiat One y vamos a poner música Bueno, muchas gracias No importa, pero si son malos no me importa Total, no te dejo ¿De dónde sos? ¿Digá? No, de Fuentes De Fuentes Bueno, estamos acá con Melina, una chica de Fuentes Le vamos a preguntar, ¿qué te parece la participación de Fuentes en el torneo? Es bárbara, es re lindo Muy buena ¿Jugaste el volei? No, ahora juego Bueno, espero que te vaya bien Gracias Y una reflexión acerca del juego de Lionel, que soy yo, en el fútbol Bueno ¿Muy buena? Sí, jugaste re bien Bueno, gracias ¿Una reflexión acerca del torneo? ¿Nada? Nada, simpática la chica, qué simpática que son ¿Una reflexión acerca del torneo? ¿Vos? ¿Una reflexión acerca del torneo? No, no te contesté antes, no te voy a contestar ahora Ah, bueno, está bien